Ya nos cansamos, ya nos queremos cada vez, ya nos queremos... ¡Uuuh! ¡Aquí lo peor! ¡Uuuh! ...minutos, así que, acertémonos... Si usted, como la abuela, tiene ganas de sacar la bandera... ...quiere paz y tranquilidad, ya soy... ...sípticamente el día de hoy, vamos a lograr para nuestra ciudad... ...paz para... ¡Así es, así es, Jorge! ...que le mando a esta lucha por Honduras... ...de acuerdo que se tiene que hacer paz en la elección... ...no es de lento, hoy le queremos decir... ¡Queremos paz! ¡Queremos paz! ¡Queremos paz! ...de la elección, la gente que quiere paz... ¡Queremos paz! ¡Queremos paz! ¡Queremos paz! ¡No se pusiera soberano, te... ...no para que el esperanza... ...que el brazo de la... ...y casa... ...seguirá albia! ¡Qué chulo eso! ¡Aquí lo pongo! ¡Viva la pierna! ¡Viva la pierna! ¡Viva la pierna! ¡Viva la pierna! ¡Gracias! 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 Durante el escrutinio, nosotros... ¡Vamos, vámonos arriba! ¡Vamos, Ale! ¡Vamos, vámonos! ¡Vamos, vámonos arriba! 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 ¡Vamos, al DJ que baje la música! ¡Vamos, vámonos arriba! 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 ¡Vamos, vámonos arriba!